Estoy acá firme, firme. Bueno, si yo le llamo... Es cierto que la cámpora llegó tarde y después lo vamos a analizar políticamente, si a usted le parece. Llegó tarde no, Luis. A propósito. A propósito. Pero fíjense... A ver, lo voy a poner así. Cuando uno... Cuando los que quieren a Máximo... Máximo... ¿Charchil era? No, Kirchner, Kirchner. Ah, vos le... No, le dicen a Charchil. Ah, Máximo Charchil... ¿Viste que lo ven siempre...? Qué malo que ese, Eduardo. Es más malo que Eduardo, no hay. Es malo, es malo. Algunos empresarios lo presentan así, como... No, te tenés que sentar con él. No, o sea, es Charchil el tipo. Mirá vos. No es el de la Play. Es Charchil. Es Charchil. ¿Y vos cómo lo ves? ¿Viste que lo ves en zapatillas? Sí. Y los pibes, y el campo nacional popular, y la militancia, porque nosotros somos... ¿Viste? De abajo venimos, más allá de la guitarra, ¿no? Son pueblo. Nosotros somos pueblo. Entonces vos decís, cualquier momento me lo encuentro en la calle a Máximo. Y le digo, ¿qué hace de Máximo? Con los mismos bocacines de su papá. Perdón, como andamos todos nosotros, ¿no? Claro. Vos andás por la calle, ¿no? Vos también, ¿no, Pancho? Ningún problema. Cualquiera, ¿no? Bueno, esto es fuerte, ¿eh? Miren ustedes la entrada de Máximo. Va a ser con suspenso, porque primero entra... Miren lo que implica Máximo y su guardia... Pretoriana. Pretoriana, ¿se podría decir? Sí. Máximo y su guardia de corpos. Guarda... Veamos. Ahí tenemos... Obviamente es un aficionado y es una toma cercana. Mirá, mirá, mirá. Mirá. Y ahora vas a ver otro ángulo. Esa es la gente que... Le hacen un corralito especial de seguridad para que nadie se le acerque. Corralito, corralón, Eduardo. No, tremendo. Sí, sí. Alfredo, tremendo. Perdón. ¿No pueden continuar un poquitito más con el video? Porque después hay una toma del video al final, en donde se ve la perspectiva completa, por favor, Nico, si puede ser. Completa. Se ve... ¿Estás completo? Porque se ve la perspectiva... Bueno. Bueno, pero lo que está diciendo Eduardo, mirá, lo comentábamos un poquito a propósito de otro tema, con Mónica y con Débora. Se trata de este concepto de la casta, este concepto de que Zanini le dice a Bermisky, a vos la sociedad te tiene que cuidar, hermano, porque vos sos dirigente, vos sos la vanguardia iluminada. Pero mirá, mirá. Ahí está. Mirá. Y fíjate la distancia que hay entre ellos dos, entre Larroque y Máximo Kirchner y todos los demás. A ver, perdón, un metro y medio de distancia, no tengo la perspectiva acá, pero está claro, ¿no? Es impresionante. Es impresionante. El príncipe heredero, ¿no? Sí, totalmente. El príncipe heredero, se maneja con ese tipo monárquica al casta. ¿Vos sabés qué? La guardia de seguridad, porque eso funciona como una guardia de seguridad de Máximo Kirchner, una guardia pretoriana de seguridad, funciona con los grandes dictadores. A ver, tenemos un ejemplo de algunas guardias pretor... ¿Quién es? ¿Kim Jong, el dictador de Corea? Sí, déjame que te dé otro ejemplo. Pero miremos primero el dictador. Ah, mirá. Claro, esto es sofisticado, no tan correcto. Esto pueden correr. Claro. Parece una serie de Netflix eso. Es buenísimo. Pero esperá, esperá. Ahora viene la roca, aparece la roca ahora. Sí. Igual eso sale mucho más barato que el de... Sí, claro. Sí, claro. Bueno, ahí está. ¿Qué ejemplo me querías dar, Fede? Hay uno muy claro, que es el de Bosque Mussolini, cuando iniciaba sus discursos, a los primeros que se dirigían, en la multitud, eran a las camisas negras. Que las camisas negras cumplían exactamente esa función. Eran los que lo rodeaban en los discursos y en los actos. Esas son las pecheras de la campo. Esas son las pecheras de la campo. Claro, las azules. Claro. Porque fijate la sutileza, ¿viste? Tampoco hay muchas cámaras ahí. Esto es un aficionado que dijo, oh, mirá esto. Volví a ponerlo, porque después quiero irme a Latinoamérica, ¿ves? Mirá. Esto es Máximo, está claro. Mirá. Sí, pero mostrame a Máximo primero, no al final. Ahí está. Mirá. Son las camisas negras. Va hablando con el cuervo Larroque, ¿no? Mirá, son seguridad canchero, ¿viste? Miran para todos lados, por todos lados. Ahí lo veo a Recalde, atrás. El papá de Recalde también. Sí, están los dos. Ahí se nota mucho. Cuando se abre la cámara, se nota mucho la distancia que hay. ¿Lo ves, Pablo, en perspectiva? Sí, claro. Para que camine tranquilo, sin ningún problema. No se junta con la chusma. Y ahí se ve, recién pasó que se ve la distancia, desde Máximo hacia, digamos, la primera línea de la cámpora, ¿no? No, no se quería encontrar con la chusma, por eso llegaron tarde. Ah, claro, claro. Estaba claro que el mensaje... Pero fue una falta de respeto al presidente, porque llegaron cuando terminó eso. No había hablar el presidente. Y muy apurado no estaba Máximo, ¿no? Acá viene el poder. Vos haces una lectura y dices, este es el poder. Acá viene el poder. Decime si no es una imagen tremenda, Alfredo. Sí, no tengo duda. Y además tiene ese concepto absolutamente stalinista de la vanguardia iluminada. Ellos van adelante porque son los esclarecidos y atrás va la tropa, que son los que tienen que seguir al líder. Mirá, mirá la foto de Máximo. Está ahí Mayra Mendoza, está pobre, tan derrotada en Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, Andrés Larroque, Los Recalde, padre e hijo. Y está Horacio Pietragala, también estaba allí. Y ahí hay una lectura política muy fuerte, Luis. Sí, porque adelante, cerca del escenario, solamente estuvieron cuatro o cinco gobernadores, algunos intendentes, la gente del movimiento Evita y los dirigentes sindicales, los gordos de la CGT. Entonces, la Cámpora se quedó ahí a propósito, tomando distancia, como diciendo, juntos pero no revueltos. No estamos totalmente de acuerdo con lo que vos haces, Alberto. Y es ese concepto, ese concepto de, bueno, nosotros tenemos que preservarlos porque somos los líderes, los que vamos a llevar al pueblo a la victoria. Sin embargo, se suponía, Alfredo, que la foto de hoy era la foto de la unidad. Claro, claro. Justamente este acto era el acto de la unidad y la foto de la unidad. Y, bueno, nos quieren vender, ¿qué es eso? No, no, Alberto, Alberto, bueno, después vamos a analizar el discurso de Alberto. Otra vez contra los medios, otra vez. Póngase de acuerdo adentro, muchachos, no engañen ni a los niños ya. El otro tema era el dato, ¿no? Disconformismo de los propios que le propusieron a Alberto la idea original de hacerle un acto para sostenerlo. Claro, claro. Los gremialistas, que la Cámara los enfocaba al lado de Sergio Massa, estaba el nuevo tridente de la CGT, claramente hicieron, le manifestaron su disconformidad con el contenido del discurso y cómo terminó la organización del acto. Y hablando de guardia pretoriana, ya vimos a, primero, la guardia de Máximo Kirchner. Guarda que yo no lo vi al Papa así, ¿eh? Y mirá que, después lo podemos discutir, no vi a Francisco con semejante guardia. La guardia suiza. Bueno, no lo vi. Digo, no quiero ser exagerado, pero que sean los cancheritos que están lejos, pero están todos ahí, mirando para todos lados. Y Máximo Kirchner, que también es, que no es ningún nena de pecho, ¿no? No es ni el de La Play, ni Churchill. También miraba para todos lados. No fue como Néstor Kirchner, que se tiró, como lo recordaste vos, ¿no? Sí, claro, cuando se tiró a la multitud, ¿te acordás? En 2003, cuando asumió que lo lastimaron aquí en la frente. Yo ahora les voy a pedir que se arrosquen a la multitud. Yo te digo una cosa, ahora me estoy acordando, ni siquiera los ministros del gabinete estaban con tanta... Estaban solos, tranquilos. Pero está suelto. Yo lo vi a Jamez, suelto. Suelto. A Manzur, suelto. Lo que es interesante. Tayana, yo los vi normal. Ahora, llegar de esta manera... Decime que no tenés cámara acá, pero decímelo rápido. Lo que es muy interesante, los comercios de esa avenida de Gran Norte, le venden nada a nadie. Hoy vendieron cero. O sea, esta manifestación perjudica todavía más a la gente comerciante del guano. Pero se salvaron los muchachos de los choripanes 300 mangos. Después lo hablamos, 300 mangos. No me metás el tema económico todavía que lo tenemos para analizar también. El fondo y los choripanes a 300 mangos, si querés, Diego. Sí. Ahora, fíjense, hubo elecciones, bueno, elecciones. Una parodia de elecciones en Nicaragua, ¿no? Fíjate la guardia pretoriana de Daniel Ortega. Esto me parece que no es, que es de hace poco, ¿no? ¿Me mostrás? Ahí está. Ortega. Corralito. Bueno, acá hay otra cosa, ¿no? Acá hay armas. ¿Estás manejando Ortega? Pero, y, y, fíjate que también la guardia es igual, ¿no? Con los brazos cruzados, igual, igual que la de Kirchner. Claro, pero además que son paramilitares, porque querés decir, vos, acá, dentro de todo, hay policías y qué sé yo. Lo que ves en todos estos movimientos populistas son paramilitares, son movimientos, digamos, fuerzas de choque. Bueno, estas son las fantasías y las fuerzas de choque, porque lo mirás fuerte a los ojos y se asustan, ¿eh? Yo los conozco. No, pero... ¿Es otro? ¿Habrán tenido lío en la calle? Cuando lo mirás fuerte a los ojos, empiezan... Pero ese concepto de paraestatal, ese concepto de paraestatal está muy interesante. Se enojaron mucho en La Rioja el gobernador Ricardo Quintela, cuando te acordás, Alfredo, y mis compañeros acá, los chalecos rojos, que planteamos que los chalecos rojos, como en Formosa, con el Chaco, no, no, y los chalecos rojos de La Rioja también, ¿no? Al servicio, en ese momento estábamos en plena pandemia, y con la excusa de ser servidores para la salud, arman su propia guardia pretoriana, paraestatal, y te dicen que en realidad son servidores públicos, el amor, la paz, mentira, arman su ejército estatal desarmado, ¿no? Escúchame, hablando de La Rioja, que la puso Pablo acá, después me confirmás esa información de último momento de La Rioja y me avisás cuando la podemos poner, ¿eh? ¿Sí? Primero, ¿qué me vas a poner? Chégame, Aldo, a ver, date la comparación. A ver, por favor, Eduardo, hacete una crónica de esto. Bueno, ahí vemos a la derecha de la pantalla, Kim Jong-un, que es el líder norcoreano, dictador, asesino, con su guardia. Y a la izquierda de la pantalla, Máximo Kirchner, con su guardia. Más suelto, más cancherito, ¿no? Más moderno. Con las pecheras de la cámpora, azules, ¿no? Como decía Andajasi, ¿no? ¿Y ahí qué tenemos? Las camisas negras, acá tenemos las pecheras azules. Tal cual. Y ahí te ortega, creo que en un momento baja el brazo con ortega, como diciendo, disimule, muchacho, disimule. No, no, lo corre, lo corre, mirá, mirá cómo lo corre. Le dice, correte de ahí. Maestro, corre. Sacame que está la cámara, me está tomando a mí la cámara. Igual, yo no sé cuán peligrosos serán esos chicos, pero también hay, y mezclados en la multitud, hay barras bravas, hay liberados de las cárceles. Quiero decir, todo ese grupo que trabaja para el kirchnerismo y que hizo muchísimo en esta distancia de tiempo, entre las PASO y las generales, sobre todo en los barrios. Pero, Fede, se supone que son todos de la misma agrupación los que van a festejar la derrota. No fueron a festejar la derrota. ¿Cómo que derrota? Usted qué malo que son. ¿Cómo que son? ¿No fueron a festejar la derrota del domingo? No. ¿Lo dijo el presidente? No, no, después lo vamos a explicar acá. Vamos a la plaza de... Ninguna derrota. Ninguna derrota. Cuatro veces, dijo. Ninguna. Che, Alfredo está cada vez más divertido, Alfredo. Mirá cómo se ríen. Se está pensando y se ríen. Vení, vení a esta mesa, Alfredo. Qué propio, excelente. ¿Podemos compartir una información de último momento, Alfredo? ¿Cómo no? ¿La tienen, chicos? ¿Tenés los datos, señores?